A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón, lavar un poquito A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Pero Cuquín, no les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Jue esto a nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad ¡Cleo en el bus y está ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Llevan el bus y está ¡Hey, hey, hey! Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran Cirando van Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus giran Van por la ciudad Las ruedas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del museo Abren y cierran por la rueda Los limpias para brisas salten suiz 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 Los limpias para brisas salten suiz 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 Por la rueda Los barrios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los barrios del bus se entienden y apagan por la... Música El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la... El motor del bus sale brum 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 El motor del bus sale brum 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 por la... P-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! rá por la lluvia Cleo en el virgul de... Cleo en el virgul de... Por la lluvia Todos en el Vitdale Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Gracias